Señora bonita, a mí vamos de casa. Ya es jueves, casi viernes, ya el quise ir preparando para lo que viene. Pero mientras tanto, hay que informarse. Así que ya se la sabe, párenla o deja y súbela a su rodito, porque estas, estas son las noticias, Gabriel o Mimi. Y un fucking mexican, Stroop ordena que AMLO y su 4T haga más contra los cárteles del crimen organizado. Ahí lo tiene usted, Víctor Hernández. Chueve como nunca y se inunda como siempre, llueve en la sede MEX como no llovía hace 20 años. ¡Qué importante noticia a las prioridades de este gobierno, Ricardo Moreno! Si tiene que ser latino, que sea un latino guapo como yo. Eduardo Veraste y es propuesto para asesor de Donald Trump. Y por último, Osvaldo Casares. En la mañanera, AMLO revira a Trump diciendo amor y paz, carnal, mientras que nos amenaza con otra rifa presidencial. ¡Es al revés, señor presidente! ¡Es al revés, caray! Completamente vivo y en directo desde nuestras casas, tesoro del saber. Transmitiendo a rincones y recovecos de todo México. La información es su negocio. Ya llegó la voz loca, la mirada loca. Ya llegó simplemente la loca. Yo soy Chico Altón y esto es Encerrados, pero Informados. Ya se quejó el patrón. Ya se quejó el patrón. Ya nos dijo a ver. Se va a poner bueno, ¿eh? Se puso duro. Se puso duro. Porque el Andrés Manuel que antes le decía, ¡Oye, Trun! Ahora le dice, dígame, ¿para qué se le ofrece? Sí. Oiga, señor. Ya me voy a dormir, no se le ofrecen nada más un tema o algo así. Disculpe usted. Oiga, disculpe usted. Si sabe que soy el más atacado, ¿verdad? Porque todos me atacan. Oye, ese chumel. Oye, me bloquearon un tuit de... Que trae un video de Andrés Manuel, pero del 2018. Se me hace que por eso quiso hacer la marca registrada. Para fregarme a mí. Puede ser, puede ser. Para que no lo difames, chumel. Es contra mí. Es contra mí. Es contra mí. En realidad. Vamos rápidamente con Donald Trump. Y esto porque el presidente de todos los mexicanos, Donald Trump, amenazó con penalizar a México por no cumplir de manera demostrable sus compromisos internacionales en el combate de las drogas. Ya le dijo, ¡Dat! Sí, te has recomendado drogas, pero no tantas. A mí se me hace que estás ahí inmiscuido. Se me hace que eres narco. ¿En qué trabajas? ¿Por qué ganas tanto? ¿Dónde se hace cargo? Oiga, señor Torres, Donald Trump también quiere pruebas. Todo el mundo le pide pruebas al señor... Ay, es que todo se vuelve pruebas, hombre. A ver, pues, ¿a qué momento quiere que trabajemos y quién hay? ¿Pruebas de este, pruebas de otro? Pues que las pruebas o trabajas. Ya no confían en la gente, te fijas. Por eso estamos como estamos. Por eso la falta de confianza es muy dolorosa. ¿Quién es esa señora que saludaste? A ver, Andrés, ¿quién es esa señora? ¿A qué cumpleaños fuiste el otro día, Culiacán? Nada, es la mamá de un amigo mío. Es la mamá y me la topé, me la encontré. Pasé a saludarla porque te envía cartas. No, no me envía cartas. Es que me envió una correspondencia, pero me envió a ese güey. O sea, no, la verdad es que no. No tengo nada que ver ese señor. Eso pasa cuando tienes presidentes que se acercan a elecciones y nada más están buscando qué le rascan para ver cómo reaniman las cosas. Digo, me suena a un presidente que tenemos por acá. Pero, en vez, o sea, ya dijo ahí Trump así de ¡Se me hace que son narcos! ¡Fucking narcos! Y luego, y AMLO, dices tú, oye, pues se va a defender, ¿no? Yo me acuerdo de Peñarito diciendo de ¡Vamos a negociar! Pero no vamos a negociar con miedo. ¡Ay, perrón! Y este AMLO dijo No, pues es una opinión de él. La verdad es que yo sí lo puedo respetar, o sea, pero como él quiera. O sea, a mí se me hace que ya está... Pues sí, temerosillo. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor lo leímos mal. El libro no se llama Oye, Trump se llama Oye, Trump. Oye, Trump. Pero mire, en el memorando presidencial para determinar a los países principales de producción y tránsito de drogas ilegales para el año fiscal 2021, Trump identificó a México como uno de los principales países productores o de tránsito de drogas en el mundo. ¡Uy! Se dice y no pasa nada. Digo, pues las cosas como son. Pues somos primeros lugares en algo. Ya perdía. Véanlo por el lado bueno, muchachos. Apúntenle ya. Apúntalo. Es negocio. El negocio es negocio. Así es. Ahí lo peligroso es que Trump está haciendo guerra sucia, pues. Está en campaña y está haciendo mala fama a México. Básicamente está hablando mal de México, pues. Le ha funcionado, papacito. Así es. Estado me re. Porque si algo odia al gringo que apoya a Trump es a México. Sí, mira. Esta mala fama en la lucha antidrogas de México implicaría un cese de la asistencia financiera y del respaldo de Washington en organismos internacionales. Esto es. Estados Unidos tendría la excusa para retirar ayuda. La poca o mucha ayuda que dé. ¿Se acuerdan de los planes Plan Mérida y todos esos? ¿Se acuerdan que nos ayudan Plan Mérida y esos? Esos se van, papá. Se van para atrás. Ah, sí. Ya no hay varito. Ya no hay varito. Ya no cae ahí. Le preguntaron a Andrés Malos, pero dijo que no, que él no iba a opinar ahorita porque está en época de elecciones de Estados Unidos. Pero no te adelantes, Víctor. ¿Por qué no respetas tú? Mira, no nos respeta Trump y tú te adelantas, Víctor. Es porque soy el Trump de este programa. Pero mira, Trump hizo notar en el documento que los decomisos de drogas en México aún son muy bajos y que los cárteles presentan una clara amenaza para México. No, hombre, creo que no, señor. Es que es muy poquita droga, la verdad. O sea, no tienen los mantos ahorita tan resguardados o no sé. Oye, no, la verdad es que ¿cómo vas a decomisar si tienes a toda la Guardia Nacional peleándose con los rancheros en Chihuahua? Pues también no pueden hacer todo. Es que decomisas o decomisas o oprimes al pueblo. Diferentes columnas han reportado eso, que no se está decomisando la droga como antes. ¿Te acuerdas que antes era como insignia? Decomisaron toneladas y toneladas y ahora decomisan mucho. Pero él lo dijo desde el principio, que no era su lucha, que él no le interesaba tanto. Ahorita ya va a empezar a ser curiosamente, va a empezar a decomisar. No, pero esta queja fue de Holguita Sánchez Cordero, porque dice, oigan, antes decomisaban drogas y ahora no hay. Y mi bolsa está muy vacía. Sí, ya no he encontrado. O sea, el Sombras ya no quiere salir. Quiero ir ahí a revisar ahí a los cepados, a ver qué le sobró. No comí sacnada y es bien difícil conseguir, güey. O sea, güey. Esa es la puerta y demandas, güey. Tiene uno que fumarse los quedes ahí, hombre. Ya no hay Acapulco Golden, ya no hay. Las puras bachas, hombre. Ya me fumé en mis carpetas de macramé, güey. Ustedes no le comían. Está deliendo el corrector Prita aquí nomás para buscar algo de olor, ya lo que sea. Ya va a empezar a monear. México detalló, sigue siendo el origen de casi toda la heroína y metanfetamina confiscadas en Estados Unidos, que es ruta de tránsito de la mayor parte de cocaína disponible en Estados Unidos. No sé por qué me da risa eso. Pues a mí me da mucho ríjate. Oye, pero ¿qué haces con las drogas? Sí, la verdad es que somos el número uno en cocaína y heroína. Sí, nos queda padre, nos queda padre, la verdad. Sí, se lo dio. No va mal. Al señor Trump se le olvidó decir que si México es el... Vamos, el mayor sitio de origen, se le olvidó decir cuál es el mayor país, pues, de destino. Claro, claro. Pero pues ya vas a empezar también con el señor Trump. De intriguoso, de intriguoso. La neta, a ver, señor, estamos en la tiendita, pero porque tenemos cliente. O sea, tenemos una fila de gringos ahí formada, y Uriel y... Y algunos amigos de nosotros aquí que están operando el radio. Claro que vamos a vender. Pero fíjense que en la mañanera, el presidente, el diplomático, el latino. Anda Manuel López Obrador descartó riesgo tras el amigo, hacia el amago de Donald Trump, sobre penalizar a México si no hace más en combate al narcotráfico. Dice, no vamos a caer en confrontación política. Lo que quiere decir... No pasa nada, señor Trump. Aquí vean. De hecho, voy a usar las palabras y cito a Andrés Manuel. Le dijo a Marcelo Ebrard que peace and love, que peace and love, que se la lleve despacio para no caer en esta confrontación, porque pues allá hay elecciones. Hay elecciones y Trump no le pinta muy bien que digamos. ¿Pisa what? Le dijo, ¿pisa what? ¿Pisa what? I'm interested. Pero mire, además reveló que el gobernador de Texas reclamó que México no está cumpliendo con el acuerdo del agua, el tema de Chihuahua. ¡El gobernador de Texas! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! Les dije, se los dije la perra semana pasada, güey. O sea, todo es cumplir la cuota, la supercuota. Texas ya se está quejando de que no le está llegando el agua y los chihuahueños luchando por esa agüita. Güey, 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 güey. ¿Qué pasó? Güences. Ah, o sea, ya dijo, ya estamos teniendo el asunto y lo vamos a cumplir. Pero le dijo al gobernador de Texas. ¡Ajá! O sea, a ver, al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, donde está ocurriendo este desmadre. Sí. Le dijo... No le contesta. Y luego le dijo... Le dijo que el agua estaba garantizada. Que estaba garantizada. Y luego el de Texas dijo, ¡Hey! ¡Fuck it up! Where's my water? ¿Qué pasa con mi agua? Y ya estamos ahí, se lo juro, garantizada. O sea, ¡qué agachona! Fíjate que se duerman los señores que están en la presa. Sí, es que no se duermen. Es que hay unos rancheros que quieren su agua de gringa. Díganles que se quiten. Mire, Amnys señaló, ya estamos atendiendo este asunto. Vamos a cumplir. Se vence el plazo a finales de octubre. Y ya llevamos entregado como 80, 85% el agua que nos corresponde pagar. O es una cosa o es otra cosa. No, no, venga. Dijo que de ser necesario iban a echar mano de otros estados para que... De otros estados de muerte más generosos. Neta, neta. O sea, iba a Sonora, que es el que tiene más agua cerquita. Coahuila. Ah, Coahuila, puede ser. Baja California también ahí. ¡Híjole! Se va a meter en problemas con el norte. Oye, pero no habíamos visto esta actitud tan... Pues que cómo... No le quiero decir collón. ¿Cómo dicen aquí en el sur? Zacatito, palconejito. Zacatito, sí, sacatón. Oigan, y a ver si llegamos a la nota, pero... Pero el Bronco habló un poquito de eso. El Bronco habló un poquito de este asunto, de que ya les están como que cansando a toda esa zona norteña. Este asunto de que en el centro no se ponen de acuerdo. Pero mira, en temas más mesos... Vamos a un corte porque ya se nos acabó el tiempo y regresamos con esta nota donde dice el Bronco que ya el norte ya está diciendo así como de... Ándale, pues, señor presidente, ya me está llenando. La mañanera ya venía pura tontería del avión y eso. Que amenazó con otra rifa presidencial. Va a ser perdido, sí. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. ¡Vamos, vamos! ¡Qué coraje! Arranca el top de las ligas europeas y Caliente.mx te regala 400 pesos para que comiences a apostar. El fin de semana anterior inició la Premier League y la Liga Española. Este fin de semana comienza la Bundesliga y la Serie A. Los torres producen a reglas de poco a poco con grandes medidas de seguridad, pero el mismo ímpetu. Dar lo mejor al fútbol. Tienes donde ver los partidos. ¡No! Con la app de Caliente.mx podrás... ...de los encuentros en vivo. No lo pienses más. No lo estoy pensando, Osvaldo. Ya lo sabe, más acción, más diversión. Ya estamos de regreso en el Peor Oticiero de México. Ahora también por la radio, la radio de la República, señora bonita. A mí vamos de casa, le estamos platicando pues cómo Donald Trump nos regañó porque dijo, oye, no estás incautando suficientes drogas. Y Trump y AMLO le dijo muy firmemente. Sí, señor, ahí vamos con todo gusto. Y luego también nos dijo, este, con el tema del agua en Chihuahua, Javier Corral dijo, oye, quítame la Guardia Nacional, defiéndeme de los gringos. Y AMLO dijo, nada. Y ya le dijo, el alcalde de Texas, Chuck Norris, le dijo, ¡eh, más fireware! Y le dijo, no, ahí va para allá, lo que pasa es que hay unos rachitos. Ahorita le quito a más estados, le quito a más estados. Le quito a más estados, exactamente. ¡Oh, la bandera! Ajá. Y estamos empezando a platicar de este tema de, bueno, es una nota que está medio lejos, pero que el Bronco ya le dijo a este señor, oye, compadre, ya, ya basta, ya estamos muy... ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! Y fíjate que el Bronco se comparó con Miguel Hidalgo, es neta. Bueno, también. Bueno, bueno. También, a ver, hombre, pues también lo exageres tú, o sea, también que te queremos aventar una razón, pero es decir, se comparó con Cristo y los Beatles, o sea, no, pues también... Se comparó como si Cristo tocara en los Beatles. Entonces, fíjate que el Bronco se comparó con Miguel Hidalgo al señalar que ambos luchan por el centro. Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, el Bronco, el gobernador de Nuevo Orión, se comparó con el cura Miguel Hidalgo, héroe de la independencia de México, al señalar que ambos tienen en común su resistencia frente a las actitudes del centro, es decir, del gobierno general. O sea, ya le dijo así de... Sí, pues eso, que están peleándose contra Andrés Manuel. El Bronco es la alianza federalista. Sí, así es. La comparación estuvo un poquito jalada de la peluca. Digamos, pero... Pero de un mensaje, o sea, ese mensajillo que da entre líneas, pues, porque mira, fíjate, todo esto fue en el marco de la ceremonia de su grito, pues, por el aniversario del levantamiento de armas de los insurgentes, y el Bronco reiteró su compromiso de seguir trabajando para que el centro sea menos abrasivo, y así como luchó Hidalgo contra el centro. O sea, la comparación sí está jaletina, pero... Sí. Pero ahí se empieza a ver de ahí un asuntacho bien raro, porque acordémonos que este... que Don Bronco forma parte de ese concilio de Elrond. El alianza federalista. En el que se están juntando todos para ir a destruir el anillo, para irle a destruir el anillo ahí a Pablo. El aliceto, al centro. El aliceto, al centro. El aliceto. Hay que estar abusadillos, porque vamos, mucha gente está tomando esto como polarización, pero también es cierto que así empiezan los movimientos, y así empiezan las revoluciones, señores. Yo te tengo una pregunta, Osi y Gat, porque nosotros somos de Chihuahua, a lo mejor estamos muy balanceados, pues defendiéndonos lo que... Pero tú, Osi y Gat... Yo no estoy nada balanceado. Si ven como que... ¡Oh, ni se ha notado, güey! ¡Oh, nunca lo he escuchado! ¿Qué es lo que quieres? Oye, pero... Pero no... Si ustedes lo notan acá, o dicen, no, estos norteños locos, güey. Pues yo creo que, bueno, mucho con ustedes puedo entender esa parte, y sí entiendo que tiene una producción mayor que la del sur, pero... La verdad es que yo siento que no nos es raro porque los, vamos, los norteños siempre se han sentido el centro, el ombligo de México. Y vamos, lo que nosotros como del centro para abajo siempre hemos hecho, pues dejar que hablen y que digan lo que quieran. A ver si es cierto, ¿no? Dejar que hablen y que nos sigan mandando dinero para que la unante... ¡Oh, sí, güey! Y que le bajen un poquito a la loción. Y ya, güey, son todos los deseos, son todos los deseos. Ustedes ganen su dinero y luego llévenlo a nuestras ciudades. Es que nos tenemos que poner la que no se ponen ustedes, Gabriel, es lo que por eso tú no quieres. Pero bueno, el bronco... Por eso le hemos mucha loción, porque usted no pone la nada, hijos. Cuando bien te va, cuando bien te va. El bronco, el bronco dijo que los gobernantes estatales tenían que esforzarse en hacer que el país avance, dijo, no obstante, que el centro continuará siendo un problema para que todas las entidades demuestren que cada región mantiene unas diferencias. Sí, o sea, el tema es que ya se está... O sea, más bien lo que está dejándose ver aquí es que es cada vez más notorio que el presidente... Sí, está ahorcando un poco allá a los norteños. O sea, esa es la cosa. Y la alianza federalista a la que les platicamos hace una semana, pues casi todas son gobernadores de la oposición. O sea, del PRI, etcétera. Sí, todos, pues. Y lo que dice Gabrielito es muy cierto. Dice, y así empiezan las revoluciones. Con el norte nos gana con Bacá y el sur no haciendo nada y luego el norte gana siempre. Siempre los gobernantes, los presidentes han beneficiado al lugar de donde son, obviamente. entonces es obvio que Andrés Manuel le está dedicando más atención a todo el sur-sureste de México. Incluso ahora que salió el presupuesto de egresos, uno de los municipios más beneficiados era precisamente de... Tabasco. Ni un megacuario está en el norte, ¿verdad? Ninguno. Y está bien, no, no. Es que, ojo, el problema no es la diferencia norte-sur y que haya proyectos hacia el sur. No más que el momento y el tamaño y la logística, que eso es lo que está mal, güey, pero ya le tocaba al sur, yo estoy de acuerdo, pero mire, así mismo el excandidato presidencial destacó que su gobierno está poniendo el ejemplo a las demás entidades federativas, pues están impulsando la economía de las familias del Estado. Ahí sí, ya se le arrancó un poquito, pero... También que le bajen a la noción, que también que le bajen a la noción. Las palabras, ¿sabes? Todas están las palabras, ¿cómo lo dice este señor? Todo que se anda comparando con Hidalgo y estamos también. Sí, es que es lo que me choca a los políticos, porque por un lado dice una cosa que sí es cierta, o sea, de güey, estamos batallando mucho con el centro, por favor, alivianese, y es tú, bueno, tienes razón el bronco, y soy como Miguel Hidalgo, ¿no? Es como cuando tu novia así te empiezas a reclamar cosas y luego se va hasta... Y por eso, ya te compraré un carro, lo vean. Yo no veo más como piporro que como Miguel Hidalgo, pero bueno, cada quien se compara con quien quiera. Cada quien tiene su padre de la patria, amigo, también. Vamos rápidamente con Claudio Chambam, ya que la jefaza de gobierno de la CDMX, Claudio Chambam, dio a conocer que a través de sus redes sociales que las lluvias que se han presentado en los últimos dos días han sido históricas y atípicas. Pues que manden la lluvia para allá, para el norte, hombre, también ustedes. La mandan a Texas. O sea, sí, ¿cómo mandamos petróleo? No podemos mandar agua, ya en serio. Oye, las pipas esas que nadie sabe dónde quedaron, llenen las de agua de aquí y se las llevan para Estados Unidos. O lo que decíamos ahorita fuera del corte, que decíamos ¿por qué no mandan el agua de Texcoco? Del lago. Allá para Texas, hombre, ahí. O sea, que le digan a los boneros del Chamuco que tienen alijarse de yo prefiero el lago. Pues que ese lago manden así unos cometitas allá para los de Texas y ya no. Señor, pero es que esa agua es agua chirria, esa agua así brilla de noche, es radioactiva, ¿no? Se me hace que esa agua le dice si solita se va, o sea, solita. Sí, güey. Le aplaude si brinca, güey, brinca sola. O sea, me estás diciendo, Gabriel, que es como otro proyecto de la 4T, como el aeropuerto de Santa Lucía, que en realidad son solo piedra y varillas. No, estoy diciendo que es una reserva molecular, señor, y si se llevan el agua, si se llevan el agua, ¿dónde vamos a hacer el nuevo Sisi? Aquí en... Ah, exacto. Sí, el Wet n Wild, ahí no se va a poner a hacer ahí el... ¿Dónde van a brincar? ¿Dónde van a jugar los niños? ¿Dónde van a brincar los delfines? ¿A dónde vamos a entrar? ¿A Chamu? Imagínate, ya Kenko ahí nos va a llegar y nos va a reconocer. Bueno, Barbosa no vas a hablar así, ¿ok? No, yo decía... Yo me refería a otro mamífero de gran tamaño. Pero Barbosa es más como Nemo, ¿no? Porque la... Bueno, nada que una lita. O sea, nada para hablar. ¿Qué pasa, señorita? Claudita Sheinbaum dijo en Twitter, llama la atención que en dos días consecutivos los registros muestran estaciones con más de 100 milímetros por día, por lo que se concluye que son lluvias atípicas. Amo las prioridades de este gobierno, o sea, amo muchísimo lo que está pasando, o sea, están las borras en la CDDH, las feministas, diciendo, oigan, necesitamos que nos den razón de nuestra gente que tiene ahí secuestradas y que a mi hija la abusaron todo. ¿Qué tiene que decir, señora Sheinbaum? Oigan, la lluvia, ¿verdad? Qué barba. Ya vieron que está lloviendo mucho. no, mucho. Hoy es su informe, hoy es su informe, mañana le reportaremos a ver qué dijo, pero pues ya sabemos. Ah, va a estar bueno. Va a estar bueno. Ah, pues es que, yo creo que rumbo, yo creo que rumbo, eso exactamente, yo creo que rumbo a los dos años de que se cumpla esta rara costumbre de ponerse a hacer informes diarios, ya está cansando y ya no tienen de qué hablar y vamos, nosotros lo sabemos, tenemos que venir aquí a hablar media hora, a veces sin noticias, sabemos lo que es eso, señores, y sabemos que nos gustaría que fuera de otra manera, pero hablamos sin noticias, hablamos sin noticias, sin fuentes confirmadas, algunos sin pantalones, como Gabriel, o sea, vamos, a veces no hay mucho de qué hablar, es como cuando se ven todos los días, aquí es de ver todos los días, déjame que te extrañe, déjame que te extrañe. La historia me juzgue. Déjame irme con mis amigos de Cobadoga, mujer, mañana ya te llego con ánimo de verte. Descansa de mí, descansa de mí. Descansa de mí, descansa de mí. Yo te voy a extrañar, te mando una foto con mis amigos, estoy con mis amigos, mira. Estoy con mis amigos. ¿Pero qué te hace 2016 esa foto? Deja que pruebe otros labios para comparar, nadie besa como mi vieja, o sea, vamos, son cosas de pareja. Pero con tu compadre, no pasa nada igual. Exacto. A ver, si se besa uno con el compadre, es por contraste. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Me gusta más tu bigote, mi amor, o sea, ¿por qué tienes que...? Está más suave, está más suavecito, no pica tanto, hombre. Exacto. Pero sí, yo sí veía mucho el contraste este de Claudia HMO, o sea, que le han salido mejor a sus mañaneras, se me informa. Porque tú sí las te las chutas, ¿no? Sí, sí, yo sí las veo, son más concisas y aparte apela al sentido común, trae tapabocas, habla del tema, así me explico, no alarga y sí se mete puntual a dar comentarios y no se divaga como el presidente. Y no tiene su molécula ni nada. No, no tiene nada. No, 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 Claudia Shimba me está muy bien, lástima que ella no es la favorita para la ciudad. Vamos ya, muchas gracias por acompañarnos en el Perú Ciudad de México por la radio de la República. Yo soy Chubatón y nos dejamos con Joaquín López Obriga y le decimos, Joaquín, ¿ya viste cómo ha llovido? Qué bárbaro, es nomás tiempo pesado en la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos en el Salud pero informados, les recordamos las recomendaciones de salud que siempre le hacemos aquí es quédense en su casita, lávese la manita y en vez de haber vido cómo lleve reserva los problemas de las feministas, doña Chiba.